¿Qué contestar en una entrevista cuando nos preguntan por qué deberían contratarnos? Entonces, no hay una única forma de contestar a esta pregunta, tenemos varias opciones, pero sí que os podría decir que hay tres palabras clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de contestar a esta pregunta y es primero el autoconocimiento, segundo saber venderte y tercero diría yo que conocer muy bien la oferta a la que te estás presentando. Si por ejemplo la oferta tiene tres requisitos imprescindibles para poder acceder y cumplimos con los tres, una buena manera de contestar sería haciendo conocer y dando valor a estos tres requisitos que nos están pidiendo y que nosotros además tenemos. La clave es que te sepas vender, que estos tres requisitos que piden y que tú tienes, que puedas explicarlos de la mejor forma y de la forma más exhaustiva y sincera posible. Aparte de los requisitos también de la oferta, también podríamos mirar en la página web los valores y la política de la empresa y también podríamos tirar por allí. Si por ejemplo nos sentimos muy reflejados con los valores y la política de la empresa, pues podríamos decir que una de las razones por las que nos deberían contratar es porque nos sentimos muy reflejados, siempre explicando el por qué. Podemos hacer ejemplos de experiencias anteriores de trabajo o simplemente por cómo somos nosotros como personas, por los valores que tenemos o por los estudios que hemos realizado. La idea es que seáis cuanto más espontáneos y sinceros posibles, ¿vale? Porque los entrevistadores están acostumbrados a hacer estas preguntas siempre y lo que puede ser es que, pues, obviamente está claro que nos vamos a preparar las preguntas en casa ya, pero lo ideal es que seamos cuanto más sinceros posibles porque es que se nota mucho. Y sobre todo lo que os decía al principio, no es el momento de la modestia. La modestia la dejamos aparte y todo lo bueno, todos los títulos, todo lo que tengamos, es el momento de darle valor. Este es el motivo por el cual estudiamos y entonces en una entrevista, por favor, tenemos que vendernos. Estas mismas respuestas las podríamos también utilizar en preguntas como, por ejemplo, ¿por qué deberíamos contratarte a ti y no a otra persona? O también a preguntas como ¿qué puedes aportar tú en la empresa? Es decir, que tener una base sólida en cuanto al tema de autoconocimiento, saber vendernos y conocer muy bien la oferta a la que nos estamos presentando, realmente nos puede ir bien para múltiples preguntas en una entrevista de trabajo. Y nada, esto era todo. Espero, como siempre, que el vídeo os haya gustado, que os haya servido y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!